Mi amor, es increíble la forma en que llegaste a mi vida y cómo cambió todo después de conocerte. Pero sigo preguntándome cómo podría vivir sin ti. Sin ti todo es tan aburrido y mi vida no tiene sentido. Cuando veo tu sonrisa no hay preocupación, no hay dolor, no hay problemas que puedan prevalecer. Tu sonrisa tiene el poder de hacer desaparecer cualquier mal. Me trae paz, tranquilidad. Es imposible pensar en la felicidad sin recordar tu sonrisa. Tu sonrisa que es lo más hermosa de todas. Es imposible pensar en un paraíso sin recordar tus abrazos. Es imposible pensar en el amor sin recordarte. Que amar es tenerte y ser feliz contigo es caminar de la mano. Y saber que estás ahí conmigo todo momento. Te amo mi amor. Eres mi vida. Eres todo para mí. Y recuérdalo. Que yo te amo de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!